Ha habido un episodio casi irrisorio la verdad, porque recibimos una denuncia de que el gran circo que estamos montando tenía animales en cautividad, de hecho vino Lagum y vino a ver nuestros vagones de circo y dentro de nuestros vagones de circo tenemos un montón de hermanos y de personas que están disfrazados de animales así que tenemos un tigre que está espectacularmente hecho y se ve que alguien pasó, vio que teníamos animales y nos denunció pero en realidad son personas que con mucho amor y con mucho cariño se han hecho un traje de animales y con mucha excelencia también se han hecho un traje de animales para poder estar entreteniendo a los chicos pero no hay ningún animal que esté en cautividad